porque todo lo puede ser verde en un lado tiene que mirar al otro lado también vemos la gloria y no conocemos la historia porque el problema es que todo el mundo quiere ministerio y esa parte del libro dice el varón es que todo el mundo quiere ministerio pero nadie quiere pasar por el proceso de desierto le gusta las invitaciones, aleluya le gusta todo cantar, todo aquello, aleluya pero no le gusta pasar por la situación, aleluya pasar sin hambre el rechazo de gente gente humillándote hablando mal de ti, ese es el proceso pero aleluya, cuando tú buscas a Dios te mantienes en las rodillas, aleluya tú sigues adelante y yo he visto que este hombre se levanta y siguió adelante y eso es un buen ejemplo y Pablo dice, en mitad lo bueno de mí por eso es que yo, una vez y también no crees una vez yo estaba en mi casa si usted no me cree nada, está bien porque quizás usted lo hace también yo estaba en pleno con mi esposa ¿cuánto me tiene? ¿cuánto me tiene esta noche? ¿qué pasó? no hay nadie casado aquí los casados ¿cuánto me tiene? hombres, ¿cuánto me tiene? cuando tengo que estar en un discordia en pleno con la mujer levanta la mano, por favor ¿cuánto me tiene? ¿por qué todavía sucede eso? tratamos que no sucede tratamos que no tratamos o un desacuerdo tratamos que no pero a veces sucede pues tú puedes estar manejando y te metes por las calles y la mujer te dice te dije que no es para aquel y de aquel y de lo otro el asunto fue que un día yo estaba descubriendo con mi esposa y cuando discuté con ella aleluya discuté con ella yo me sentí malo aleluya y dije yo no voy a ningún lugar y yo tú crees que fue suena que me dio el profeta y me dijo siervo solamente por decirme siervo yo dije yo creo que ya él sabe que que había un discordia en mi casa y dijo siervo va esta noche con nosotros a la junta yo dije hijo de Dios yo dije no iba a ir a un lugar pero ahora él es llana yo pensé que ya Dios se lo reveló a él pero lo bueno es como Dios trabaja de él también esa llamada trajo convicción en mi corazón y tuvo que yo irle a mi esposa y pedirle por el perdón y la vida dice como los dos pueden andar juntos si no están que en acuerdo quiere que tu ministerio quiere que tu matrimonio quiere que cumpla en casa quiere que hay finanzas enormes los dos tienen que estar de acuerdo quiere que disciplinar a los hijos aleluya los dos tienen que estar de acuerdo me está escuchando y no solamente en acuerdo en casa pero yo aprendí ahora abajo de la cubitura de este hombre yo tengo que estar abajo en acuerdo del nombre de Dios aunque no estoy en acuerdo aunque no estoy contento de lo que decisiones que ha tomado o está haciendo yo no puedo dar el desacuerdo yo entiendo porque soy pastor y tengo gente que está en desacuerdo conmigo constante porque quieren hacer lo que le da la gana aleluya pero la visión no viene de mí la visión viene de Dios aleluya y la gente tiene que entender que tenemos que trabajar mutuo tenemos que trabajar juntos para avanzar el reino de Dios aleluya en cual él ha entregado la tarea a nosotros si señor